Mi madre me dijo a mí que cantara y no llora Mi madre me dijo a mí que cantara y no llora Mi madre me dijo a mí que cantara y no llora Canta y no llores señoras y señores El mundo está de blanco y todos tenemos colores Y hay que pintarlo nada de sin sabores No valen una mierda amores que dan dolores Así que paso de rayadas y otro No te prometo la luna porque no es para nosotros La vida es una mierda, no, la vida es una cuerda Tú verás si saltas por encima de ella o te la tensas Que no despensas de sonrisas y vivencias Las saliendas de que nos iremos pronto vivo acienda La familia primero, por mi gente voy a fuego Y si algún día me voy dile a mis padres que les quiero Yo no tengo dinero pero soy traficante De risas, de buen rollo y felicidad pa' mi gente Y nunca les falta nada, los bolsillos llenos siempre Por eso no se vende, esta maqueta se regala Si quieres algo ve a buscarlo Nunca se consiguió nada con lamentos y con llanto Si hay que morder se muerde, si hay que correr se corre Rendirse es el fracaso más humillante pa' un hombre Y aquí seguimos malviviendo con orgullo Lucha siempre por el bien para los tuyos Si no mires nada más, yo pongo la piedra y tú pon el gas Y aquí uno sin el otro ya no somos nada de nada Dime pa' qué sirve vivir en mal rollaos Al fin y al cabo tarde o temprano vamos pa'l mismo lado Disfruta de esto mientras vivas Yo disfruto de la vida gastando tinta y saliva Casi nada, llevo años en esto y como al principio Me subo a un escenario y disfruto como un niño Esto es lo que me hace fuerte y si tú dices que es triste La música siempre estuvo y viene tú donde estuviste Esto es lo que ofrezco, verdad y calidad en el texto Me da igual si sueno fresco, si quieres hablar pues texto Yo voy a lo mío y juro que tranquilo duermo Porque sé que lo que tengo bueno y malo lo merezco No creo en la suerte, esa me la busco yo He perdido la vergüenza, la paciencia y la razón Pero nunca perdí el tiempo, estuve cociendo esto Para regalártelo en el próximo concierto No estoy en lo alto pero hay muchos por debajo Sigo subiendo escalones con ganas, fuerza y trabajo Me río en la cara del que dijo que yo no llegaría Y doy gracias a los que dan su apoyo día tras día, día No me digas más que no y vámonos Le haces a banderilleros con la misma canción Escribo en mi habitación, pongo a temblar hormigón Que hasta el brota de mar adentro bailas y canto yo Soy el mismo de siempre pero algo más cabrón Delante roce y a los veinte a veces aparento siete Pero soy feliz con ello y no me vas a cambiar tú Lo que más quiero tiene un nombre y se llama Raúl No busques esto en YouTube, ni en la calle ni en el club Vente pa'l próximo concierto y goza con Bebe Q Solo derroche de actitud, no busques similitud No soy tal pero pero en el micro a mí ni con voodoo Mira, pilla esto y dale al play, Dani pone su ley Y si te mola esta mierda pues dice mi everyday Porque para montar la fiesta chica nadie como yo Y si te ha gustado esto solo te diré one love One love, one love, one love, one love, one love Yo, 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 one love, one love, one love, one love, one love La batamierda No, no, no.